Es pionera y referente del arte digital en España y una de sus artistas con mayor proyección internacional. En sus instalaciones y performance audiovisuales busca subvertir los imaginarios sociales a través de la interacción con el público en el espacio cotidiano. Ha organizado numerosos eventos en torno al arte electrónico y desde 2014 es comisaria del Festival Pixel, que se celebra anualmente en Bergen. También ha creado y promovido plataformas y comunidades de artistas, entre ellas Laptos R.A.S., una red establecida para conectar y visibilizar a mujeres bitches. Actualmente trabaja en la creación de una comunidad virtual a partir de Vextre, un mapa socioeconómico en 3D de Extremadura accesible vía aplicación móvil. Esta semana en Metrópolis, Maite Cajaraville. El reto de nuestro presente es cómo representar géneros no específicos. Hablamos de identidad de género y política, construcciones de identidad y subjetividad. Y nosotros estamos trabajando en escribir estas cosas visualmente y en la estructura narrativa. Esto es para nosotros el principal reto del ciberfeminismo. Cómo incorporar un lenguaje feminista en la tecnología y cómo incorporar el cuerpo en la tecnología. Cómo incorporar la ideología feminista en la tecnología y cómo trastornar o subvertir la tecnología para tus propias propuestas. Este es nuestro primer proyecto, VNS Matrix. Yo estudié informática, soy analista de sistemas y justo cuando ya estaba acabando la carrera realmente eso no me interesaba tanto en sí el tema de la informática. Hice un curso de infografía de nueve meses y ahí pude hacer un corto y fue mi primera entrada dentro de lo que era la infografía, el 3D. ¡Suscríbete al canal! A partir de ahí fue cuando yo saqué una beca europea, las Pepiniel, y me fui a Frankfurt, al Institut für neue Medium, que dependía del St.geschüller für Bildende Kursen, en Frankfurt, que es una escuela muy famosa y bueno pues ahí es donde empecé realmente digamos que había un interés por el arte un interés por la creatividad un interés por aplicar la tecnología ya al arte pero allí es donde yo me desarrollé pues con estaba trabajando estaba estudiando con peter bible y con tomás bayele entonces bueno fueron dos buenos profesores el flujo de influencia es un interés de instalación y representa el flujo de todos los reaccionados en un interés de playa de la vez la instalación consiste en la posición de computadora de la vez influencia informe en la dirección de movimientos via contact sensores de sensores a placar en two panels made out of wood and covered with a layer of latex the position of the sensors on the panels are marked by the imprint of hands and are hung on the left and right side of the screen on the middle of the room there is a table containing the sensors which control the perspectives coordinates depending on how many people and on which panel they touch the imprints the waves and the view on them will change accordingly following the combined influences of the individuals the world becomes a sort of constructions in a continuous change every format wave will be a unique and unpredictable structure of reactions cuando yo vengo de alemania pues yo me vengo con casi como con una especie de medio proyecto pensado que era hacer conexión madrid conexión madrid es un era un servidor que montamos con con la sorgona con jesús domínguez bueno y algunos otros amigos es un servidor que saco quedaba emails quedaba páginas webs que era una especie de comunidad virtual de artistas y de actividades culturales era el principio de la red entonces como artistas nosotros pensamos que que esto nos va a quitar y sobre todo los artistas digitales que no tenemos una pieza concreta para vender en galerías pensamos que esto nos va a dar el salto directamente desde el artista al coleccionista y que ahí vamos a poder bueno vamos a tener más libertad no más más acceso digamos a poder vivir mejor menos precariedad en ese momento también monte peninsulares vídeos peninsulares vídeo era otro colectivo para los vídeo artistas porque yo también me doy cuenta que los vídeo artistas cuando yo llego aquí que los vídeo artistas están cada uno por su cuenta un poco haciendo lo que pueden que uno sale pero no se sabe por qué porque no hay ninguna unión no hay ninguna asociación no hay ningún y tampoco hay un sitio donde buscarlos y entonces bueno yo técnicamente venía también muy avanzada entonces pues bueno hicimos otro servidor donde todos podíamos subir vídeos nuestros vídeos cada uno tenía su usuario su password que ahora sonamos normal el tener tu espacio online pero en el 96 es que era bueno no existía o sea nadie sabía lo que era los ingenieros informáticos parecen fascinados por la realidad virtual porque no sólo consiste en programar un mundo sino también habitas en él debido a que los mundos del ciberespacio pueden ser habitados por comunidades en el proceso de articulación de un sistema en el ciberespacio los ingenieros deben modelar conocimientos y comunidad y debido a que las comunidades están habitadas por cuerpos ellos deben modelar cuerpos también mientras que baratos y prácticos sistemas están todavía por llegar muchos están ya debatiendo calurosamente la forma y carácter de las comunidades que ellos creen que brotarán en sus cuasi imaginarios ciberespacios ahí me metí un poco más en el tema del vídeo porque por varias cosas una por intentar tener piezas para vender por intentar evitar la precariedad del artista electrónico porque el artista electrónico trabaja con procesos trabaja que tiene esta monta instalaciones que una vez que se que se acaba la instalación se acaba el proyecto y que lo único que puede vender es documentación del proyecto pero en fin eso siempre queda un poco corto y no había pieza final y entonces yo tengo que retroceder digamos en mi en lo avanzada que estoy tengo que retroceder para ver si vendo algo porque bueno pues era una situación un poquito drástica la verdad cuando vamos dentro de un sistema de realidad virtual nos introducimos en una esfera de extracción mental poblada con ideales que platón reconocería entrar en la realidad virtual es como entrar en el cielo cristiano finalmente dejamos el problemático y el confuso cuerpo detrás todo lo que permanece del cuerpo es la poderosa mirada la mirada que viaja y conquista sin limitación física el autoritario punto de vista de la perspectiva redacentista queda finalmente liberado para actuar simón bueno pues a partir de ahí empiezo a hacer vídeos con lo de peninsulares sí que vamos a algunas ferias y tal y bueno hago piezas como mucho más pequeñitas dentro de esas piezas por ejemplo de arte digital es cuando hice la de las manos lo peor de los dos mundos el cristal ahí con internet yo hacía yo una pequeña reflexión sobre qué significa internet era como conectarte con el otro pero todavía había había una distancia como insalvable que quizás es de lo que ahora se habla también con el tema de la pandemia que la gente dice estoy aburrida de la de las talking heads no de las cabezas habladoras no parlantes lo que pasa que con el tiempo yo me fui dando cuenta que realmente yo no tenía por qué estar ahí o sea al final la forma en la que yo salí fue vender estas instalaciones estas piezas estos procesos a instituciones culturales desde museos a centros culturales a festivales tener residencias es decir que al final te das cuenta que el arte electrónico o el arte de investigación también podría decir no que bueno es muy muy experimental ese arte no tiene que estar buscando la galería el arte experimental siempre para poder estar tiene que estar apoyado por organismos públicos o organismos privados pero que se dediquen a a directamente hablarle al público es decir que no estamos hablando de venta ni estamos hablando de intermediación en ese sentido sería intermedia intermediación con la sociedad en el 2000 me llamó antonio franco fallecido el año pasado el director del meiac y me llamó como dos semanas antes de arco pidiéndome una pieza y te quiero que hagas una pieza que hagas algo para arco y entonces claro me pilló un poco así es con poco tiempo y dije que te voy a contar por lo que está pasando en mi salón era una época donde había mucho nois mucho experimental nois en madrid y yo lo que hice fue invitar a todos estos artistas nois que eran amigos míos y era verdad que en mi salón hacíamos muchas sesiones de nois entonces los invité a mi casa y yo os puse ahí una de las primeras conexiones de de internet que había porque era no me acuerdo r de 6 y entonces bueno con esa conexión pues lo que hicimos fue poner nueve ordenadores en arco en el del meiac donde retransmitíamos todo lo que pasaba en mi casa desde que habría arco a las 12 o las 10 de la mañana hasta las nueve de la noche todos los días de arco entonces bueno fue una pieza que que realmente trabajaba sobre muchos conceptos por una parte no había todavía no existía gran hermano y nosotros comíamos cenábamos desayunábamos nos despertamos vamos todo con retransmitiendo arco directamente y bueno también el artista como medio de alguna manera yo sabía que a esos artistas por ejemplo nunca lo porque eran muy del underground nunca los hubieran invitado a arco a mí sí me estaban invitando entonces bueno pues como a través era un poco todo ese juego o sea a través de mí pues estos artistas podían estar ahí se podía mostrar la nadadora es una pide instalación a la que yo le tengo mucho cariño son tres pantallas y donde hay una nadadora que empieza se mete en un medio nuevo que sería el agua empieza a aprender a nadar luego nada muy bien incluso puede hacer acrobacias está en su en su medio y cuando ya sabe más cuando está mejor el medio de alguna manera la expulsa en medio la expulsa y la mata en aquella época yo estaba leyendo a richard senet la corrupción del carácter que habla mucho de esto de cómo de cómo se le exige muchísimo al trabajador al profesional de cómo estamos perdiendo un poquito la narrativa la narrativa vital si nosotros entendemos que tener por ejemplo una continuidad en tu trabajo en tu vida no y que esa continuidad te la da el tener una carrera profesional o carrera o recorrido profesional no pues de repente eso ahora mismo en una sociedad en la que todo tiene que ser rápido todo tiene que ser te piden una perfección te piden flexibilidad te piden un montón de cosas pero de repente eso se corta en cualquier momento simplemente pues porque cuando hay crisis por ejemplo en momentos de crisis si alguien cae el de arriba no cae cae el de abajo o sea acá está esto uno aunque seas la mejor entonces esa frustración esa frustración y tristeza y desilusión pues eso es la nada en aranjuez me me invitó una empresa que está patrocinando las fiestas de aranjuez para hacer alguna propuesta audiovisual porque querían algo innovador algo distinto esto fue en el 2007 me parece y bueno yo tenía muchas ganas ya de hacer yo ya estaba haciendo visuales hacía mucho tiempo yo empecé a hacer billets para artistas para conciertos para música experimental con tronic disease la productora tronic disease y enrique vela porque me gustaba mucho el tema del directo y nada pues ahí fue un poco la oportunidad porque nos dejaron el palacio de aranjuez completo entero toda la fachada para hacer un mapping de un vídeo mapping y nada y llame también a mi amiga yosune torres para que me ayudara con los visuales y a elena manrique y bueno estuvimos trabajando bastante tiempo la verdad la pantalla más grande que he tenido en mi vida un tema un tema importante en el tipo de trabajo que yo he ido desarrollando y los procesos en las instalaciones siempre ha sido el cómo se va a recepcionar la pieza considero que hay que llevar si queremos que el arte tenga cierto impacto hay que llevar la pieza artística a donde a donde va a donde está el público por ejemplo en la pieza de a bloody tail que es una pieza que hice en el setia del norte en vlad y kafka es eso es un vídeo en el que en el que yo hago una serie de preguntas más o menos simples que es el tren que es el tanque que ese para ti el nacionalismo que es una serie de personas esa zona además es una zona súper conflictiva tiene mucho terrorismo y tiene muchos problemas a muchos niveles religión política nacionalismo de posesión para la parte del norte en mi lo que es el tanque más y es el tanque más En la Asamblea la tradición es muy importante, porque la tradición es la que se unen a los representantes de diferentes religiosas. En la Asamblea, la tradición es un pueblo, las tradiciones, las tradiciones, las tradiciones. Y queremos que la tradición es un pueblo, las tradiciones, las tradiciones. Y queremos que se unen a los propios, para que el proceso de unidad sea muy sencillo, sino que, si queréis, se unen a los demás. En la Asamblea la tradición es un pueblo. Este vídeo que lo hicimos en un mes, con ayuda de una productora allí, no tenía sentido luego ponerlo en una galería, porque no lo iba a ver nadie. Entonces, lo que yo propuse desde el principio, fue ponerlo en todos los centros comerciales, en las partes de televisión, audio y televisión. El Jardín de las Delicias está basado en el Jardín de las Delicias del Bosco. Lo que buscaba era esa recepción distinta del público. Es una instalación interactiva, donde borré todos los personajes del cuadro, que son muchísimos. Y, a través de un proceso, con un chroma key, teníamos música y tal, pues la gente iba entrando en una parte de la Cineteca de Matadero Madrid. De tal manera que metíamos a grupos de personas dentro del cuadro. Entonces, bueno, esto disparaba un proceso, un proceso mental, digamos, de las personas diciendo, ¿dónde te pongo? Y mucha gente decía, yo a mí me pones en el infierno, y a mí me pones en el paraíso y tal. Entonces, este tipo de cosas, lo que intentaba de alguna manera era hacerles pensar. Si este mismo cuadro, si esta misma instalación, la pones en Noruega, la gente no pediría ir al infierno. Es decir, no es normal. Sin embargo, para nosotros es que no tiene, o sea, es que no lo pensamos ni medio segundo. Estaba yo ya trabajando con estos temas de DJ, de performance visual, y bueno, en ese momento, pues, me llama Zulí, y Blanca Regina, que fue un poco, digamos, en ese momento la conexión entre nosotras, y para hacer las Tósaras. ¡Laptops Arena! ¡Laptops Arena! ¡Laptops Arena! ¡Cierto! EstánWho? ...y el tiempo para hacer creaciones más visibles... ...vomen, vj, creaciones... ...el proyecto de todas estas mujeres, aquí, hoy en día. Laptos Arash surge de la idea que nosotros estábamos ya performando... ...o sea, artistas individuales... ...performando por distintos festivales internacionales de vj... ...haciendo performance visual o audiovisual. Pero siempre había muy pocas mujeres... ...entonces te encontrabas alguna que otra y tal... ...pero había pocas mujeres... ...y eso no es porque no haya, eso es simplemente porque las mujeres... ...siempre, y esto sigue pasando ahora... ...digamos que nos mostramos menos... ...o tenemos menos publicidad... ...o somos más recatadas a la hora de decir lo buenas que somos. Laptops Arash es un proyecto para visibilizar... ...la producción de vj mujeres y degeneradas. Esto fue el origen, el germen de Laptops Arash... ...es decir, las portátiles somos nosotras... ...y entonces los portátiles también se puede entender, ¿no? ...sería como nosotras sabemos de tecnología... ...hacemos performance audiovisual con la tecnología... ...controlamos el ordenador... ...y lo único que vamos a hacer es buscarnos y visibilizarnos. ...al principio eran cuatro o cinco... ...fuimos añadiendo gente... ...lo que hacíamos fue, hicimos un tour de dos años... ...por un montón de sitios... ...estuvimos en Cáceres, en Madrid... ...en Matadero, Madrid... ...en el Mapping Festival, en el Vision Art... ...o sea, en todos los festivales llegamos hasta Taiwán. Laptops Arash, una vez que ya se acabó... ...ya llevamos varios años de crisis... ...era por el 2011-2012... ...y bueno, pensamos que deberíamos también otra vez... ...como llamar a la red... ...y hacer, o sea, cómo estamos viviendo la crisis... ...qué está pasando con la crisis... ...y ahí llamamos al proyecto Crisis Arash... ...porque realmente cuando hay una crisis... ...siempre los más desfavorecidos... ...son los más desfavorecidos otra vez... ...pensando un poco también pues en las mujeres artistas... ...en cómo lo estarían llevando... ...ahí fue el planteamiento era un poquito distinto... ...lo que hacíamos en cada festival y en cada sitio... ...era a todas las mujeres que estaban ya participando en el festival... ...les decíamos que se unieran en una cacerolada electrónica. En el 2013 como parte del proyecto Crisis Arash... ...nos invitan a ir al festival Pixel, a Bergen... ...se año el tema era Riot, allí... ...y nada, pues allí nos juntamos... ...hicimos una performance buenísima, la verdad... ...es una de las mejores de Crisis Arash... ...y bueno, pues ahí conocí yo a Gisle Freusland... ...que es el director del festival... ...a partir de ahí empiezo a colaborar con él... ...pues en el 2014, poco a poco... ...enterándote también más de cómo es el festival... ...no es un festival al uso... ...es más bien un encuentro, un encuentro de artistas... ...artistas que trabajan con tecnologías libres... ...esto sí que es una obligación... ...o sea, una regla que tiene Pixel... ...tiene mucho de arte de investigación... ...de experimentación, de cutting edge... ...de innovación... ...todo lo que se presenta de alguna manera... ...se comparte, está abriendo puertas para otros artistas... ...para seguir a lo mejor esas líneas de investigación... ...y derivarlas quizás en otras cosas... ...se incluyen temáticas desde... ...bioarte de cocina... ...mucho sobre seguridad y privacidad online... ...sobre nuestro... ...nuestro posicionamiento como... ...como... ...sociedad... ...dentro de estas nuevas... ...o sea, tiene un punto político... ...muy importante... ...arte, tecnología y discapacidad... ...el proyecto tiene como dos partes, digamos... ...por una parte es un laboratorio casero... ...do-it-yourself... ...de extracción del ADN... ...donde cualquiera en diez minutos... ...extrae su propia cadena de ADN... ...la puede ver y... ...y la puede tocar... ...y luego por otro lado tenemos unas pantallas... ...en las que estamos investigando... ...estamos buscando cadenas de genomas... ...tú extraes tu ADN... ...y al final de la extracción de ADN... ...tenemos un vaso mezclador... ...en el que tú puedes decidir... ...tenemos una papelera y un vaso mezclador... ...entonces tú puedes decidir... ...si ese ADN... ...que tú has sacado... ...le quieres que no se sepa... ...con lo cual lo tirarías a la papelera... ...digamos, o sea, lo tirarías... ...¿no?... ...lo desecharías... ...y si no... ...pues podrías meterlo en ese vaso mezclado... ...donde se están uniendo... ...en un sentido figurado obviamente... ...a una licencia artística importante... ...donde se están uniendo... ...todas las cadenas de ADN... ...el arte digital es muy político... ...y eso la gente, mucha gente no lo ve... ...porque... ...arte digital significa pantallas grandes... ...grandes... ...no sé... ...grandes gastos en... ...en grandes shows... ...en grandes espectáculos... ...sin embargo el arte digital que yo conozco... ...no es eso... ...es mucho más pequeño... ...mucho más... ...delicado... ...y... ...y mucho más pensado ¿no?... ...o sea, es realmente... ...eh... ...pensamiento crítico. ...en el 2017... ...presento por primera vez... ...la Virgen de Guadalupe... ...no viene a verme... ...que es una pieza... ...dentro de lo que es... ...el Festival de Arte Público Cáceres Abierto... ...y se presenta en la Plaza de Cáceres... ...esta pieza... ...consiste... ...en poner muchos alimentos... ...muchos alimentos de Extremadura... ...como si fuera como metáfora... ...digamos de los recursos extremeños... ...de los recursos de la región... ...y estos alimentos... ...dan una energía... ...como los recursos ¿no?... ...dan unas energías... ...esta energía... ...activaba una placa... ...una placa de arduino... ...como un procesador... ...y ese procesador... ...si todo daba energía... ...activaba... ...la impresora 3D... ...con esa impresora... ...se estaba generando... ...el mapa de Extremadura... ...en cerámica... ...por otra parte... ...la pieza que se estaba generando... ...la pieza que se generaba... ...con la impresora... ...la impresora 3D... ...era un mapa de Extremadura... ...una escultura de Extremadura... ...donde... ...por municipios... ...la geografía que se estaba viendo... ...tanto las protuberancias... ...como los hundimientos... ...que se veían en ese mapa... ...eran datos económicos... ...es decir... ...no estábamos viendo la orografía... ...de Extremadura... ...sino que lo que veíamos por municipio... ...eran los datos económicos... ...de ese municipio... ...eh... ...datos positivos... ...y datos negativos... ...y hubo un trabajo ahí... ...de investigación... ...porque los datos además... ...no están... ...se supone que deberían estar públicos... ...pero la realidad es que no... ...ni están tan públicos... ...ni están tan accesibles... ...y entonces se me ocurre ponerla online... ...eh... ...como pieza virtual... ...la pongo online... ...y ahí es donde surge el primer... ...Virtual Extremadura... ...o Bextre... ...eh... ...cuando estaba... ...la pieza en el Meillac... ...eh... ...bueno pues lo vio... ...la gente de la fundación... ...de Eugenio Almeida... ...en Portugal... ...en Ébora... ...y entonces... ...han querido... ...que hagamos una nueva pieza... ...y digamos todo el proceso... ...tanto virtual como físico... ...para el Alentello... ...que es la parte... ...colindante con Extremadura... ...te sus Weird... ...y a los artistas... ...y a los artistas... ...lo en el Mali... ...hí... Hacemos ahora otra nueva fase que se está haciendo también gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, que es crear una comunidad digital. Es una asociación de Extremadura con un elemento que de alguna manera es más innovador o más tecnológico, como refutamiento de esos valores de atraso que no nos corresponden. Para eso, por ejemplo, estamos pidiendo la participación ciudadana que vaya a bextre.org o a través del filtro de Instagram, bextre-extremadura, y que ahí se haga una foto con aquello que le recuerde a Extremadura, que puede ser un laboratorio, puede ser un paisaje, puede ser un centro urbano o puede ser lo que sea. Es decir, aquello con lo que le gustaría ver asociado a Extremadura. Y esa es la conversación en la que estamos ahora, en esa creación de comunidad digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!